Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Eso es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca O ninguna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero amarte Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Eso es amor Y es tan grande que no caben mis palabras No hay duda Quiero no me ha測ard Yo quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana ¡Gracias!